Dirty, yeah It's alive and living Scotch up Bang, 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 bang Hey yo, check to Ammanue Piense en la arena Piense en lo azul Quiero mezclarme contigo Como el bocal y el red bull El sol te pone morena Me gusta full Como los días lluviosos de nuevo Cuando estás tú Real way Ya es que estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Y hacerlo contigo es tan especial Estoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Baby girl, call official, official, keep on slain Special to me like blood, no me vain You about to be the number one being on my world, baby girl, you know what I'm saying Attach to me like ball and chain Move your body that's stuck in on my brain Have the energy in the way that I'm free, baby girl, my world getting pleasure and pain Sexy mami, tell the day, we make me tell my life, yeah sweet, I'm gonna complain You make me feel high like plane Start up the engine, fire and flame Una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Yeah, tres metros sobre el cielo y eso es sin fumar Baby, tú eres una diosa, caminas por encima del mar Te amantes en el auto de mar Dime si tú vienes o te paso a buscar pa' llegarle Baby, si tú quieres lo hacemos oficial Hace rato en mi cama juega de local Hostia los videos y nos vamos a viral Bang, 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 yo Baby, girl, I'm in love how you do it Love, see you move your body pan beat Rapido, rapido, lento, lento Keep doing it to get movimento Baby, girl, that's popular thing Shake that body, girl, shake for the king Cause you don't know, same love how you swing That will make him invest in the ring Tú bailas mientras yo te estoy viendo Y hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Hey yo It's your party like we live in Scotch Alongside Manuel Torrizo You know we do